El amor es una satisfacción de espíritu y aquí estamos, en el Tieto Avellonera del Tieto Show, cargado de gramiria, Frank Limerina, hermano, te quiero, te amo, te extraño, ¿qué pasó? Con esto se bebe. Para que sepan todos a quién tú perteneces, con sangre de mis venas, te marcaré la frente, para que te respeten aún con la mirada, y sepan que tú eres mi propiedad privada. Para que sepan todos a quién tú perteneces, con sangre de mis venas, te marcaré la frente, para que te respeten aún con la mirada, y sepan que tú eres mi propiedad privada. Que no se atreva nadie a mirarte con ansia, y que conserven todos, respetables distancias, porque mi pobre alma, eres fuerza de celos, yo no quiero que nadie respire de tu aliento. Porque siendo tu dueño no me importa más nada, tenerte toda mía, mi propiedad privada, tenerte toda mía, mi propiedad privada. Para que sepan. Para que sepan todos a quién tú perteneces, con sangre de mis venas, te marcaré la frente, para que te respeten aún con la mirada. Y sepan que tú eres mi propiedad privada, que no se atreva nadie a mirarte con ansia, que conserven todos, respetables distancias, porque mi pobre alma, eres fuerza de celos, yo no quiero que nadie respire de tu aliento. Porque siendo tu dueño no me importa más nada, tenerte toda mía, mi propiedad privada. Tenerte toda mía, mi propiedad privada.